La cinta importante, sobre todo porque hay una mejora en juego y sobre todo porque hay margen para seguir sumando puntos importantes ante este equipo. Partido importante, no hay que pensar que hay margen, ni mucho menos, hay que salir a hacer un partido sabiendo de la dificultad del rival que tenemos enfrente, que ellos están más necesitados ahora mismo que nosotros y esperamos un equipo por lo que son los equipos de Escrivá. Muy bien en defensa y en cualquier balón parado o contra te pueden hacer mucho daño, o sea que hay que salir muy enchufados y estar muy atentos a hacer nuestro juego, pero sin dejar de estar atentos en defensa y seguir haciendo ese buen trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ellos juegan muy bien desde el trabajo defensivo, ¿vosotros habéis empezado también a aprender así? Pienso que sí, que el equipo ha mejorado mucho en esa faceta. Antes o el año pasado este equipo tenía mucha facilidad para ver puertas, pero también nos hacían gol con facilidad. Y en ese sentido hemos mejorado bastante, optamos en ello, o sea que ahora hay que seguir mejorando, está claro, pero partiendo de ese buen trabajo en defensa tenemos mucho ganado. Ahora vivo el principal riesgo, ese es el que comentabas antes, el de pensar que hay cierta distancia y cierta comodidad en esa posición de la tabla, ¿ese puede ser el principal riesgo? Está claro que puede ser uno de los fallos si caemos en pensar que estamos bien o que tenemos esa cancha de puntos entre la gente abajo, pero esto no ha hecho más que empezar. Hay que acordarse un poco del año pasado, de los momentos en los que lo pasamos mal y no hay que dejar pasar puntos y sobre todo aquí en casa hay que sumar la primera victoria ya y ante un rival como el Elche, que sería importante también por el colaboraje y porque luego siempre nos acordamos de este tipo de partidos. Siempre que hay buen trabajo y sobre todo tres puntos uno está más tranquilo, pero yo creo que el discurso que tenemos que hacer todos es ese de no caer en esa confianza de más o que ahí empezamos a equivocarnos. Yo creo que el discurso de todo el que pase por aquí tiene que ser ese y la mentalidad sobre todo. El año pasado se necesitaron 12 jornadas para tener los mismos puntos que tenemos en esta temporada. Es decir, es una oportunidad buena que tenemos de seguir escalando en la clase de hace. Alguna más, ¿no? 12 jornadas, alguna más yo creo para tener 8. ¿Llegamos 6? Sí, eso es señal de que el equipo ha aprendido de lo que es la categoría, de lo que hay que exigirnos, de lo que es amoldarse a cada partido, a cada rival y hay que, partiendo de esa base de que estamos dando pasos, pequeños pasos, hay que seguir creyendo, hay que seguir trabajando y yo creo que lo primordial es el primero que es este próximo ante el Elche y la primera victoria en casa. Los resultados parece que así lo dicen. Ha ido a Almería, uno de fuera y otro de casa. ¿Cómo, Juan? No te... Que los resultados así lo dicen. Parece que ha ido a Almería diferente, uno el que juega afuera y otro el que juega en casa. Los resultados sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que este equipo ha merecido más en casa. El día del español tuvimos la mala fortuna en el último momento, aparecieron fantasmas del pasado, se nos fueron los tres puntos y, bueno, hay que sellar ya esa primera victoria para quedarnos tranquilos nosotros, de que también hacemos un buen trabajo, sabemos cerrar partidos en casa, pero, bueno, sin olvidarnos del rival que tenemos enfrente, que va a ser un partido muy, muy complicado. ¿Existe cierto aire de revancha por lo que pasó el año pasado con ese gol, con el tiempo cumplido en el último segundo de Boquí? No, revancha ninguna. Revancha es la que he dicho ahora mismo, me estoy repitiendo mucho en eso, desde que llegue la primera victoria y ya está, y no dejar pasar una oportunidad buena de estar en una posición muy buena en la tabla clasificatoria y de, sobre todo, seguir sumando, que el objetivo todos sabemos, o tenemos que tener claro cuál es la permanencia. Revancha, seguís hablando todos de trabajo, de trabajo, de buen trabajo. Por ejemplo, aquí en los partidos lo que sí se nota es que sois más contentivos, que sabéis hacer una lectura y que sabéis, sobre todo, llegar a los minutos finales con la opción de ganar. Sí, estos partidos fuera de casa sabíamos que el rival que teníamos enfrente, pues, iban a salir muy fuertes, que iban a haber momentos que el equipo, pues, lo iba a pasar mal en cuanto a que le iban a atacar bastante, en San Sebastián, en Coruña, el equipo local salió muy enchufado, pero nosotros estuvimos muy serios atrás, tapando muy bien espacios, achicando cuando había que achicar, y hicimos un partido, pues, serio, sabiendo que iba a llegar esa oportunidad para nosotros, y conforme fueron pasando minutos, el equipo se fue encontrando mejor ofensivamente, y, bueno, en San Sebastián, en el segundo tiempo pudimos ampliar, y en Coruña, pues, al final, pues, llegó ese gol con el buen trabajo y las cosas serias que hicimos. ¿Más completo el equipo, doble pivote, tribote, maneja bien ambas opciones? Sí, yo creo que ese abanico de posibilidades de sistema, de tener jugadores que te van a dar posibilidad de jugar de una manera o de otra, pues, siempre es muy buena para un equipo el poder disponer de un sistema, de ciertos jugadores que te van a rendir bien de una manera y de otra, o sea, que todo eso suma. Pues, estamos en octubre, ¿cómo sigue lo tuyo? ¿Cómo? Estamos en octubre, ¿cómo sigue lo tuyo? Pues, sigue, sigue ahí, estamos pendientes, no te puedo decir nada más, porque tampoco, no en stand-by, sino que estamos pendientes de a ver a qué solución le damos, yo creo que siempre lo he dicho, que las dos posturas son buenas, tanto la del club como la mía, o sea, que por eso hay que estar tranquilo. A mala, a mala, siempre he dicho, me queda un año y yo voy a estar aquí a muerte, si se da la opción de cumplir ese año de contrato, pero yo creo que llegaremos a buen puerto, a entendimiento y se llegará a una buena opción. ¿La última vez no ha habido más encuentro? No, no, está todo igual. Las fechas son importantes, en este caso, lo único, porque todos tenemos el antecedente de Soriano, que por cuestión de fechas no permaneció esa temporada del club que no tiene nada. Cada caso se da de alguna manera, la de Fernando se dio así, se esperó y al final él se comprometió con el Osasuna y yo espero que no pase eso, que lleguemos a un entendimiento y que quedemos conformes, que seguro que eso va a llegar pronto. Ser como fuera en lo personal, en lo deportivo, jugando con galones, en ambos sistemas, ser jugador ahí no vamos a decir imprescindible, pero si necesario, eso me imagino que a ti te satisface. Lo personal sí, a todos os satisface que el míster cuente, pero aquí nadie es imprescindible, el que piense eso está equivocado, aquí somos 21, 22 en plantilla, más todos los chavales del filial que cuentan para nosotros, una temporada muy larga y aquí, cuando no sea ahora, en un futuro, van a tener que entrar y aquí vuelvo a repetir que nadie, nadie es imprescindible. Muchas gracias. Venga.